Pide la Dirección de Salud Municipal cooperación y apoyo a la ciudadanía para combatir la proliferación del dengue, pues asegura a su titular que entre las casas abandonadas y la negación de algunos habitantes para que entren los vectores a abatizar sus viviendas, se está poniendo en riesgo la salud de los demás solidarenses. Arturo Alfaro Palma dio a conocer que ya son 4.000 los predios que se han visitado en el territorio municipal con los 30 vectores de la Dirección de Salud, junto con las cuadrillas que la Secretaría ha implementado, todos ellos equipados y además llevan consigo abate, componente que es un larvicida de baja toxicidad que es utilizado exitosamente en todo el mundo dentro de los programas gubernamentales de control de enfermedades transmitidas por mosquitos. Además explicó Alfaro Palma que cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud y la aprobación de la Secretaría de Salud Federal. Dos obstáculos enfrentamos en estas campañas, una las casas abandonadas, cerradas, y otra un pequeño porcentaje de gente que insiste en negarnos la oportunidad de entrar a descacharrizar y abatizar. Entonces ojalá pudieran todos los vecinos, recordemos que un vecino que tenga un patio limpio es un vecino que nos da seguridad a todos y un vecino que no permite la descacharrización, que no permite la abatización, nos está poniendo en riesgo a todos. Por su amplio espectro, el abate es el único larvicida que elimina las larvas de todos los mosquitos molestos y por su formulación en gránulos de arena, permite que el producto penetre a través de la vegetación en depresiones o pantanos, cayendo a la superficie del agua alcanzando su objetivo. Por su baja toxicidad, para otras especies animales, incluido el hombre, puede ser aplicado en aguas destinadas al consumo humano.